Hola a todos damas y caballeros, bienvenidos al Evangelio del Mopor por Philip Batters Oficial Yo soy José Miguel Calderón y vamos con las noticias para hoy Audi, el fabricante premium, está reconsiderando su histórico logotipo de cuatro anillos De acuerdo con las marcas registradas que hemos descubierto, se hicieron recientemente en Estados Unidos y Alemania Si bien no renuncian a la idea esencial, actualizan la parte interior del logotipo para conectar más completamente los anillos Encontramos dos logotipos potenciales que parecen estar jugando con la misma idea El primero, y más simple, borra los enlaces interiores del logotipo, creando un anillo largo en forma de... Eso que eliminamos de nuestros cuerpos El segundo hace lo mismo mientras mantiene el enlace central para crear lo que parece ser una especie de mitosis celular Aunque no está claro por qué Audi está considerando estos cambios, ¿no? Tenemos algunas ideas de todas maneras Primero, Audi podría simplemente estar buscando actualizar su logotipo con un diseño más limpio y menos complicado Se ha sabido que las marcas trabajan con sus logotipos siempre a través de los años Y quién sabe, esto podría estar siendo solamente un tema para bajar los costos por cada uno de los logotipos, ¿no? Continuamos con otra suposición de por qué Audi va a cambiar su logotipo, aparentemente Pero antes un mensaje de nuestro anunciante Somos energía, la energía es fuerza y esa fuerza es progreso Te empuja, te lleva, te mueve y te trae Esa energía te conecta con tu trabajo, con tu sueño Te conecta con tu familia, con el mundo, con la tecnología, con la naturaleza Te conecta con lo que más quieres Para sacar lo mejor de nuestra energía y llegar más lejos Necesitamos estar bien conectados Etna, energía que te conecta Nuestra segunda conjetura gira en torno al trabajo de Audi con los autos conectados En tecnología de punta e informática Y a pioneros en tecnología de vehículos en mercados como Estados Unidos La marca podría estar buscando comunicar esa conexión en ciertos autos Al conectar más completamente sus anillos Audi puede estar destacando su tecnología mediante el uso de un logotipo específico Los cuatro anillos sin embargo ya son ricos en simbolismo Ojo, ah Los anillos son un guiño a las cuatro marcas que se unieron para hacer Audi O dícese Auto Union La empresa real, original En 1932 DKW, Horch, Wanderer y por supuesto Audi Se unieron para formar esta compañía Que construiría algunos de los autos de carrera más extraordinarios de la era A pesar de ser cuatro las marcas más antiguas de Alemania Que formaron Auto Union Tres de estas prácticamente pasaron al olvido Y Audi fue el único que quedó en pie Audi sin embargo planea recuperar la marca Horch En algún A8 ultra lujoso Como homenaje al fundador de Horch y Audi, August Horch Lo que nos lleva a nuestra última suposición Audi puede estar intentando simbolizar las conexiones adicionales de sus cuatro marcas fundadoras Al reintroducir a Horch Y derribar las antiguas distinciones que causaron que Wanderer y DKW se perdieran en las páginas de la historia Pero en realidad podría haber muchas otras cosas que Audi quisiera hacer con su logotipo Podría estar simplemente intentando aumentar el flujo de aire como ya lo hizo Chevrolet Con su logo simplemente bordeado en sus deportivos Así que no sé, podría ser varias opciones Déjanos tu opinión en los comentarios ¿Por qué crees que Audi quiere cambiar su logotipo? Y ahora vamos con el tip de baterías Etna Para el día de hoy Recuerda encender tu auto cada cinco minutos Por lo menos si estás cargando tu celular o tienes algún otro aparato o la radio encendida dentro del auto Con el contacto apagado De lo contrario tu batería no va a durar lo que tiene que durar Muchas gracias baterías Etna La batería número uno del Perú A la venta en 18 países del mundo Etna, energía que te conecta Eso es todo por el evangelio de hoy Pero déjame tus preguntas y comentarios aquí abajo Yo te respondo a la brevedad posible Hasta la próxima